Hay muchas expectativas por lo que puede ocurrir mañana. A ver, si uno está tres metros bajo tierra y te dan un cañito para tomar un poco de aire, bueno, bienvenido sea. Obviamente, seguimos todos muy complicados en medio de una situación realmente inédita y los comerciantes necesitan vender, los pocos que pueden llegar a tener de mercadería necesitan venderla. Y hay muchas expectativas con esto. Una buena medida, y los puso muy contentos, es que se extienda el horario, o sea, aprovechar todo lo que se pueda este sábado. Siempre manteniendo, por supuesto, las medidas de seguridad e higiene. El comercio santafesino abrirá sus puertas mañana sábado de 8 a 18. Respetando las normas que establecen los protocolos preexistentes, los comerciantes esperan una jornada activa e intensa. Estamos sumamente contentos por el pedido que hemos hecho, que ya venimos haciendo, para trabajar el día sábado un poco más de horas, porque antes era de 8 a 12. Y ahora se extendió, por suerte, de 8 a 18. Así que, con ese logro estamos felices. Los comercios están bárbaros. Ya vos has visto la difusión, has visto los pizarrones que hay en el centro. Bueno, y esta semana ha estado bastante movido. Maricel Daniele, de la Asociación Amigos Calle San Martín, recordó la necesidad de los comerciantes de que se extienda en la semana el horario de atención de mañana, por lo menos dos horas. Queremos trabajar por lo menos dos horas a la mañana, decir, bueno, de 11 a 18, de 10 a 18, bueno, pero esas horas a la mañana nos están faltando, porque ya sabemos cómo es Santa Fe. A la hora de la siesta, muy poca gente, no viene mucha gente, recién a partir de las 15, 16 horas empieza. Entonces, el margen horario es muy chico para la venta de los comercios. Aparte, tenemos que tener en cuenta que a los comercios pueden entrar poca gente. O sea que podés atender menos gente, el margen de horario es poco, entonces, por favor, pedimos, porque ya los negocios no dan más el comercio. Vos has visto, Silvina, ayer todos los comercios que hay cerrados, la baja que hubo, las ventas es de un 30% nomás, no alcanzan. Quiero aclarar que el tema de los protocolos se siguen cumpliendo acá como se debe, como corresponden, los comercios tienen todo al día, todo bien.